Sean A y B enteros positivos, el conjunto solución para el sistema de inequaciones X menos A menor a B y X más A mayor a B es Para resolver un sistema de inequaciones lo que debemos hacer es despejar cada inequación por separado Tomamos la primera y despejamos la variable X, nos queda X menor que B más A Y en la segunda despejamos también la variable X, nos queda X mayor que B menos A, pasando las A al otro lado Ahora la mejor forma siempre de visualizar la solución, o una de las mejores formas, es hacer una recta numérica y ubicar aquí el 0 en el medio Entonces ubicamos ambas soluciones y luego las intersectamos, con eso vamos a tener la solución del sistema Tomamos la primera inequación y analizamos que este número B más A es un número positivo dado que A y B son enteros positivos Entonces su suma también es un número positivo Y en la recta numérica estará ubicado aquí en algún lugar a la derecha del 0, donde están precisamente los positivos Aquí está B más A Ahora lo encerramos en un círculo blanco Porque no se está tomando, no se está considerando porque no está el igual en la inequación Y pensamos que la inequación nos dice X menor a B más A O sea, más pequeño, y para dónde están los más pequeños Hacia la izquierda Entonces de aquí nos vamos hacia la izquierda Enseguida analizamos la otra inequación Tenemos este número B menos A Lo que sabemos de B menos A es que va a ser un número más pequeño que B más A Porque si aquí tenemos la suma Luego la resta va a ser un número más pequeño Son los dos positivos y la resta nos va a dar un número más pequeño Pero no sabemos si es que va a ser negativo o va a ser positivo Lo que sabemos es que es más pequeño Entonces lo vamos a ubicar a la izquierda de B más A en algún lugar Por ejemplo lo vamos a ubicar por acá Ahí está B menos A Y lo vamos a encerrar en un círculo blanco Porque ese número no se toma, no se considera porque no es mayor o igual Ahora pensamos, la inequación nos dice todos los X mayores que ese número Y los mayores están a la derecha del número Entonces nos vamos desde acá hasta la derecha Hasta el infinito Luego la solución del sistema de inequaciones es la intersección de estas dos soluciones Es decir, donde se cruzan Y donde se cruzan, se cruzan entre B menos A Que es el primer número Y B más A que es el segundo número Y ahí termina la intersección entre ambas soluciones Y ninguno de ellos va tomado Porque las inequaciones no admitían la igualdad Solamente era menor o mayor estricto Entonces tenemos desde B menos A hasta B más A sin tomar Y eso está representado en la alternativa D